¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo sus combates, gracias a nuestro amigo Rubén, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que como podrán darse cuenta en el video, estamos traiendo a Nightells de canto oscuro Y si gente, he leído sus comentarios, he leído los equipos que me han mandado, he leído los pokés que quieren que pruebe Y pues vamos a traerles todos, todos antes de que termine la liga ultra obviamente Aquí vamos a lanzar el Aquacola después de haber tenido unos cambios favorables Muy muy favorables para nosotros, el oponente termina por escudar Podemos dejarlo pasar porque tenemos dos counter para ese Binazor Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué ganamos la ventaja del cambio? Por esto, siempre que tengan la ventaja del cambio Y ustedes tengan un poke que no se pueda defender bien de todo Porque en Nightells no se puede defender bien de todo, por ejemplo de los dragones no se puede defender Aunque sí, el sofoco es mucho daño Sí, la tercera parte de su vida sería un sofoco Pero de todas maneras gente, es mejor encerrar a Gomasnow con Giratina Y aquí estamos súper súper bien Y tenemos también encerrado a Binazor con nuestro Nightells Por eso gente, es bueno, es bueno saber cuándo ganar la ventaja del cambio Cuándo no, cuándo tener la ventaja de los escudos Aquí vamos a dejar morir a nuestro Puchamón No hay ningún problema, seguramente va a ser Bomba Lodo De todas maneras vamos a hacerle un daño muy muy grande Y veamos cuánto daño es el sofoco en ese Giratina Porque vamos a tener que llegar al sofoco, eh Veamos Sí, Giratina no tiene absolutamente nada que hacer contra Bombas No, en estos momentos Vamos a lanzar el sofoco El oponente es el que se confía, no nos lanza cargado Vamos a lanzar el sofoco Y miren cuánta vida es, es una vida muy muy grande Nos bajamos el ataque, pero ya está a rango de un Meteorobola Y sí gente, GG Si nosotros hubiésemos dejado pasar Ese Nitrocarga de ese Talonflay Pues hubiésemos perdido la partida Por eso es que hay que saber siempre El primero lo aguantamos, el Pajarosado lo aguantamos Vale, aquí también quiero darles otra recomendación Que sería Puff, se van a dar cuenta El ataque sorpresa Siempre tienen que tener un ataque sorpresa gente O la mayoría de veces Tienen que tener un ataque sorpresa En este caso es Lanzamugres Vamos a dejar pasar todo El oponente seguramente dice Wow, wow, lo tiene Lo tiene con Con enfado Que es lo más común Pero nosotros vamos a lanzarle Este Lanzamugres Que pff, lo va a one shotear Pum Toda la vida Y recuperamos la ventaja del cambio gente Y esto es partida Esto es partida Recuperamos la ventaja del cambio Tenemos igualdad de escudos Y GG La partida está solucionadísima Aquí seguramente va a lanzar el triturar No hace falta escudar absolutamente nada Ya sabemos que de una energibola Lo podemos one shotear Bueno, lo que le queda de vida Pero vamos a lanzar full meteorobolas Sí, a este rango de vida Meteorobolas más básico Es suficiente También a nuestro amigo Se da felicitaciones hermano Porque ha cumplido añitos Ha cumplido añitos Hace apenas unas horas Así que felicitaciones hermano Por... Bueno, pásalo bien Con todos tus seres queridos Y todo Aquí pues Nailtel Se puede encargar de ese Virision Y como les digo gente Nailtel se puede encargar Del 90% Del meta actual Que sí Hay mucho Wallray Hay Virision Hay Cobalion Registil Stunfish Abomas No, que está que se ve muchísimo Pues Nailtel se los Destroza Se los Puff Ya, se imaginarán Y también quería decirles gente Que ya hay nueva actualización En Pokémon GO Así que van a poder Sencillamente Actualizar Y ya de no Debería darles lag En el tema de De PvP Así que gente Hermoso ¿Qué haces Owencito Cuando hay un Talonflay Delante Y tienes un Niter Tienes una bomba Donde detrás No puedes cambiar Dos opciones Señor Cambias O como en el caso Que estamos haciendo ahora Que obviamente va a lanzar Nitrocarga O la otra opción Sería Pues Intentar Colar Ese Sofoco Porque quieran o no Sofoco Es más De la mitad De la vida Así que puedes lanzar Primero el Meteorobola Y luego el Sofoco Que como lo van a ver Aquí también en este video Obviamente Como lidiamos Con Talonflay Pues El Sofoco Es un gran daño Es un muy muy gran daño Las dos opciones Que tienen gente Es dejar a morir A su A su Nailtels Que en este caso Sería un Meteorobola Y un Sofoco O pues Ganar la ventaja Del cambio De todas maneras Después podríamos Regresar con Dragalji Y pues Dragalji Ya se haría Todo el trabajo Porque la verdad Dragalji Va muy bien Contra ese Talonflay Miren esos Aquacola Como van a pegar Y tenemos un básico extra Y lanzamos otro Aquacola Es que Dragalji Está muy bueno Recuperamos la ventaja Del cambio con Dragalji Y eso es muy 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 op Porque no podemos Dejar encerrado Nuestro Abomasnow Repito No podemos dejar Encerrado Abomasnow Con Talonflay Ya que es un tipo fuego Aquí obviamente Vamos a sacar De un Sofoco Miren tiene la mitad De su vida Y miren cuánto daño Es el Sofoco gente Van a darse cuenta Todo el daño Que es el Sofoco Y pum Es la mitad de su vida Obviamente Y aquí pues Abomasnow Contra Umbreon El Umbreon Debería rendirse Ya que tenemos Ventaja de escudos Y Umbreon Pues no termina Ganándole Abomasnow Así que estamos muy bien Nosotros tenemos que lanzar Solamente el Energibola E incluso teníamos Un Nightless Atrás con toda la vida Pero bueno El oponente Quiere luchar hasta el final Y eso es muy bueno Eso es muy bueno De parte del oponente Que la lucha hasta el final Y GG Si la partida está GG Y eso es todo Lo que quería decir Eso es todo lo que quería Decirles gente Que pues Muchas gracias Por todo el apoyo Que le están dando A los videos Y pues A los comentarios Los respondo todos Y voy a traerles Todos los equipos Que me han dicho Y ya desde ya Les pido disculpas A los que no vayan A salir sus Pokes Que han dicho Pero es que en realidad Son muchos Los que han comentado Y vamos a ir De menos a más Del primer comentario Al último comentario Espero que nos dé el tiempo De todas maneras Va a regresar la Liga Ultra Y vamos a traer Sus equipos Aquí pues Como les digo Saca a Cobalion Nosotros tenemos A Nightless Y Nightless Hermosísimo Nightless Te destrozas todo Nitro Carga El oponente pensaba Que íbamos a escudar Esto es muy bueno Porque vamos a lanzar Aquí ya obviamente El Aquacola Para hacerle un daño Bestial A ese A ese Talon Flake Y de un básico extra Esto va a ser Nitro Carga No puede ser Ojo No puede ser Este Pajalo Osado Ha dado dos básicos Nada más Y pues ya Vamos a ganar La ventaja del cambio La ventaja de los dos escudos Seguramente No hay ningún problema aquí Si Aquacola Aquacola Lo lo deja pasar Y encima vamos a ganar Uff Es que la verdad Gente Dragalji Es un poke Fenomenal Me dio Un leyenda La temporada ¿Qué temporada fue? Esa es la que Como pose de De ahí De Eren Cuando pone ahí ¿Cómo se llama esto de aquí? Lo pone en la mano en el pecho Esa pose me dio el rango leyenda Ese Dragalji Muy muy bueno Potente La verdad Potentísimo Obviamente en ese tiempo Las poses no se movían Pero bueno Aquí Como les digo Contra Cobalion Vamos sumamente bien Vamos a dejar pasar Seguramente va a ser una espada santa Muy bien Podemos aguantar Esa espada santa Perfecto Y vamos a irnos ¿Podemos aguantar otra? No Ya no podemos aguantar otra Pero es que ya está Lo solucionadísimo Vamos a sobrefarmer energía Porque Vamos a lanzarle el sofoco A lo que venga Sí Seguramente Creo que fue Trevenant El que El que estaba adelante Trevenant Tenemos el sofoco Y GG La partida está más que solucionada Gente No hay nada que hacer El oponente tenía dos pokes débiles A Nightals de canto El de Alola no Porque Ya Cobalion Se puede enfrentar al de Alola Con eso roca filada Y resiste Los nivepolvo Los encantos son neutros Aquí ¿Qué haces cuando hay un poketan Tanque como Cresselia? Dejamos pasar todo Si es Yerbalazo Si es Premunición Si es en este caso Premunición Es lo peor que puede Que puede pasar En este Vamos a lanzar el primero El Meteorobola ¿Para qué lanzas el Meteorobola? Si Si es Un pokémon Tanquesísimo Porque los vamos a dejar A rango ya del sofoco Más unos cuantos básicos Dudo mucho que el oponente Lo escude Porque obviamente Recordemos que Cresselia es sumamente tanque Y aquí escudamos Va a ser Yerbalazo Seguramente No Fuerza Lunar Lo tiene Fuerza Lunar Y Premunición Muy bien Aquí vamos a terminar Por farmearlo Y vamos a cambiar A lo que se mueva Al poderosísimo Dragalji Cambiamos muy bien La verdad Ya que resistimos Tanto esos Hoja Aguda Como Espada Santa Lo aguantamos Muy muy bien Hoja Aguda Podemos aguantar Tenemos que tiene Ganamos prioridad Y vamos a lanzar Y vamos a lanzar Y vamos a lanzar rápidamente Este Meteorobola A full Meteorobolas Destrozamos a ese Virision Muy bien Muy buenas partidas Me gusta Me encanta Estas partidas De verdad Nites contra Wallray Wallray También es algo Que cae Contra nuestro Niles De un Sofoco GG Pero no vamos a irnos Por el Sofoco Porque el oponente Puede decir No este tipo Se va a lanzar Por el Sofoco Y después se va a ir Vamos a lanzarle El Sofoco Gente No Vamos a lanzarle Meteorobola Tema de bait Y uff El oponente Pues nos Lo deja pasar Y eso es muy malo Encima terremoto Muy bien Escudamos perfectamente Bien el terremoto Y aquí nos da ya Una ventaja tremenda El oponente Así que vamos a irnos A full Meteorobolas El oponente seguramente Lo va a escudar Y va a lanzar Otro terremoto Es lo que pensaba Y nosotros Pues vamos a terminar Por farmearlo Doble escudamos A nuestro Nailtals Muy bien Perfecto Terremoto Pero vamos a terminar Por farmearlo Vamos a salir con un Sofoco Y recordemos que Sofoco Le pega a todo lo que se mueva Giratina Sofoco Todo lo que se mueva Sofoco gente Sofoco por aquí Sofoco por allá Y es Si wow Es un gran daño De verdad Y encima Con los cola dragón De ese Dragalji A ver Porque sacamos a Dragalji Y no a Bomas No Porque queremos sacar Algo débil Como un tipo acero Ajá Como el tipo acero Y aquí pues El aquacola Es daño neutro Si fuese Stunfish De todas maneras El aquacola Es daño super eficaz Si fuese Registil Nos vamos a full aquacolas Obviamente Y tendría que lanzarnos Dos Dos ataques cargados Porque recordemos Que aguantamos El onda certera Y el electrocañón Así que Dejamos muy tocado Mire Ese ¿Cómo se llama Este puke? Si Ese Excavalier Está muy Muy tocado Sacamos un giro fuego Y no entra Ese giro fuego Pero de todas maneras Como les dije La partida está solucionada Tenemos una bomba No taladradora Es daño super eficaz Y bueno precioso Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Porque después De esta farmeada A ese Excavalier Vamos a tener Dos meteorobolas Que sería suficiente Para debilitar A ese Giratina Vamos Tres Dos Uno Tiempo Estoy muy contento Gente Estoy muy contento Y aquí terminamos Por farmearlo GG La partida está GG Si GG Los quiero un montón Espero verlos En los comentarios Bye Bye Me ponen un doble tempo Y empiezo mi emparrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Contimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para siendo camarada He venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va arribada Que quiero contar Sobre el tiempo Si le vas a argumentar